Que la FIFA haya tenido en cuenta que el Tour haya hecho una escala en México es muy importante. Quiere decir que a nivel deporte las cosas están bastante bien. Hoy mi interés es poder dejar aquí un testimonio como Presidente de la República y en representación de la sociedad mexicana de mis mayores deseos de éxito a nuestra selección nacional. Deseándole que en 2018 en Rusia de verdad le vaya muy bien. Y que aquí le habremos de acompañar, como le decía señor entrenador, tener un cuerpo técnico junto a usted, pero un cuerpo técnico conformado por 125 millones de mexicanos que vamos a acompañar con todo corazón, muchos con presencia física y otros desde aquí, desde México, a nuestra selección nacional. Estoy seguro que podremos realmente tener un mejor desempeño. Deseo que así lo haga nuestra selección nacional. En nombre de todos los mexicanos y repito, deseando que regrese aquí a través de nuestra selección nacional. Muchísimas gracias.